Antes de estudiar la música, ¿qué hay ahorita? Todavía vive y todavía hace poca. Qué dura realidad, qué triste cuento aquel, que ibas a ver a un amigo infiel. Él te miró, te vio venir y te besó. Seguí morir, quisiera yo borrar, aquel instante fue, mejor morir que recordar. Esta es la historia de amor y de gloria que a todos puede suceder. La historia de todos los enamorados que buscan la felicidad. Por eso hoy no quiero amar a otra mujer que sea igual. En la calle al pensar, no le dé a mirar a otra mujer que sea el fiel. Esta es la historia de amor y de gloria que a todos puede suceder. La historia de todos los enamorados, la historia de amor.